Quisiera que tú me ames como yo te amo Pero tú amas a otro Quise tatuar tu nombre en mi pecho Pero no se puede Es la voz juvenil de Rechito Jerónimo Vega Hoy cantando con pasión Con ese corazoncito enamorado Para todo el Perú Y siempre con la garantía de estudio de grabaciones Chavi Records Como quisiera dibujarte En las palmas de mis manos Como quisiera dibujarte En las palmas de mis manos No se puede No se puede Ya no más chiquita Lo nuestro se ha terminado Lo nuestro se ha acabado Para siempre Como quisiera olvidarte Arrancarte de mi mente No se puede No se puede No se puede No se puede Toma cinco soles Toma cinco soles y compra tu cerveza Sácalo a tu hermana A la vueltecita Toma cinco soles y compra tu cerveza Sácalo a tu hermana Sácalo a tu hermana A la vueltecita Así se baila En todo el Perú Esa vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita Con el requinto Con el requinto de Fidencio Carvaco Y es el teclado de Chavi Quiroz Desde Ancash Quillo Llega, llega Jerónimo Vega Cariño Y que bailen Sus padres queridos Victoriano Vega Y su madrecita Julia López Desde Puna Quillo Échale, échale, échale Échale Ese pasito me gusta a mi Ese pasito me gusta a mi Sobecito, 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 sobecito mami Esa cervecita Esa cervecita No estoy lleno Como te gusta, como te gusta chiquita Calidad Calidad y sabor Calidad y sabor Calidad y sabor Oye Chiquita bonita Abajito mami Abajito Jetzt MB Amin Geld Me gusta a mi Watticet Bet Abajito 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 Abajito